¿Qué es tuve? Pavel Ok, audioquímico, baby Tú me vuelves loco Te vas como el ti Vení a ti, doctor En las noches pienso en ti En mis sueños estás aquí Tú silbete en mi cama Yo recordando todas esas ganas Que teníamos los dos Como nos comíamos No lo puedo negar, te tengo en mi cabeza Eres la medicina que me interesa Desde que te probé Ah, el mango me sabe a fresa Dime qué te gusta A ver, dime, dime qué tú quieres La flauta de Adán O los magos rey Tú me vuelves loco Te vas como el ti Vení a ti, doctor En las noches pienso en ti En mis sueños estás aquí Tú silbete en mi cama Yo recordando todas esas ganas Que teníamos los dos Como nos comíamos Eso aquí No hay nada que se dice, mami Pegado a mí Tu cuerpo me habla de ti Jancamos aquí Que mi cuerpo pide más de ti, amor Un instante sin ti Me quema y me da mucho dolor Tú sabes que te extraño y lo sabes bien Aleluya, aleluya, si me viene a ver Tú sabes que hace falta y a mí también Aleluya, aleluya, que te encuentres bien Ay, así son las cosas Cómo te extraño, Rosa Los audioquímicos, yey, yo Te mandamos prosa Tú me vuelves loco Te vas como el ti Vení a ti, doctor En las noches pienso en ti En mis sueños estás aquí Na, na, na Tu cuerpo sobre el mío pide más Na, na, na El roce de tu cuerpo quiere más Na, na, na Tu cuerpo sobre el mío pide más Na, na, na El roce de tu cuerpo quiere más Te vas como el mío pide más